Muy buenos días amigos y ya amanecimos en este hermoso distrito de Córdoba, Guaitará, Huancabelica con este hermoso clima, con este hermoso sol, por primera vez, Yanja Producciones tu amiga Lucerito del Perú llegando a este hermoso pueblo en esta hermosa última novena en el cual estaremos grabando cada momento, cada momento con ustedes seguimos recorriendo el hermoso Perú, seguimos recorriendo el hermoso Perú con las cámaras de Yanja Producciones y tu amiga Lucerito del Perú síganme, síganme, ingresemos al hermoso distrito de Córdoba y vamos a vivir la gran fiesta en la última novena con todos tus amigos en este bonito día con las cámaras de Yanja Producciones ¡Gracias! 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 nos encontramos aquí en el distrito de Córdoba el día de hoy en la Iglesia de Córdoba, donde se encuentra nuestra patrona Virgen del Carmen de Córdoba el día de hoy en la última novena gracias a los hermanitos Juan, Adriano, Juan Danilo, Andrea, Valery, Iker, Edén y Juanito de la Cruz Rivera y con el respaldo de sus queridos padres, claro que sí, el señor Juan de la Cruz Araujo y su esposa Jessica Rivera Pascual. Bueno amigos, muy buenas tardes, ya nos encontramos aquí en el distrito de Córdoba el día de hoy en la última novena nos encontramos con el señor Juan de la Cruz Araujo y su esposa Jessica Rivera Pascual y también pues los hermanitos Juan Adriano, Juan Danilo, Andrea, Valery, Iker, Edén y Juanito de la Cruz Rivera el día de hoy pasando esta bonita última novena en honor a la Virgen del Carmen de Córdoba muy buenas tardes amigo Juan de la Cruz Araujo, ¿cómo se siente el día de hoy en estar en este distrito tan hermoso que nos está acogiendo por primera vez a las cámaras de Yanja Producciones, su amigo Lucerito del Perú un pueblito muy hermoso, muy acogedor, con un clima muy cálido, ¿cómo se siente? Bueno, buenas tardes a todos y saludarles a todos los presentes y agradecer a todo el público presente que está acá acompañarme, me siento muy contento por pasar esta devoción a la Virgen del Carmen que fue la última novena en honor a mis hijos, a mis hijos, a mi esposa que no es de acá, ¿no? ella es de la provincia de Yaudios, de John Lima, la ponen también, su papá, el temerjero que también ellos son, están apoyando, ¿no? con la costumbre bonita de acá de Córdoba porque este es un lugar donde yo tuve muchas razones Usted ha crecido aquí, es un hijo neto, neto cordobino señora Jessica Rivera, desde Yaudios hasta Córdoba el amor es más fuerte, dicen, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? La emoción de pasar esta última novena al lado de su esposo y en compañía de sus hijos Buenas, buenas tardes ante todos, este, muy contenta, ¿no? agradecida por el apoyo de mis familiares, público presente y paisanos, ¿no? cordobinos y especialmente, ¿no? que han venido mis tíos de la tierra de Yaudios, ¿no? por primera vez a conocer Córdoba y les ha gustado, en especial a la camareta y este, con la banda y espero que se divierta, gracias Entonces, ¿qué hay para la noche del día de hoy? ¿Qué nos espera en esta bonita novena? Vamos a estar un mano a mano, la Santa Cecilia con Rueda Pacheco hasta las últimas consecuencias esto va por la Virgen del Carmen y por toda la familia de la Cruz Rivera que, en verdad, están todos invitados y espero que les guste bonito a los que también no están presentes yo sé que van a estar viendo a Yanja Producciones a nivel mundial, ¿no? hay muchos residentes en todo el mundo, cordobinos y yo sé que ellos van a sentir felices Así es, muy buenas tardes, nos encontramos con su suero, el señor Rivera desde Yaudios hasta Córdoba, nos acompaña por primera vez ¿Cómo se siente la emoción de llegar por primera vez a este hermoso distrito? Córdoba, Guaitará, Huancabelica Sí, buenas tardes, para mí es un gusto, es una alegría estar acá presente en una fiesta su novena que está pasando Miguel Juan de la Cruz mi hija Jessica Rivera Pascual para mí es una alegría de satisfacción que por primera vez viene la banda Santa Cecilia de Cátal es una banda hermosa, región Ancash pero con 40 números y eso es lo que se necesita en Córdoba levantar el acto sobre todo que vengan buenos músicos así como Miguel Juan de la Cruz otros paisanos de Córdoba puedo traer que los traigan acá también sería una felicidad para todos los de la gente cordobina gracias ahí está claro que sí y es exactamente real lo que hice porque es la primera vez que una banda tan grande llega al distrito de Córdoba como es la Santa Cecilia de Cátal con más de 40 músicos nos encontramos el día de hoy en el distrito de Córdoba Guaitará, Huancabelica con tus amigos de Yanja Producciones y tu amiga Lucerito del Perú Guaitará, Huancabelica la ciudad de Cátal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a los novenantes de la familia de la Cruz Rivera! ¡Gracias! 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 Y es así como hacemos el ingreso el día de hoy al hermoso distrito de Córdoba en compañía de los novenantes y también de la banda Orquesta Santa Cecilia de Cátac, acompañados de todos los hijos y también de todos los hijos yaullinos que nos acompañan el día de hoy en esta bonita última novena en honor a la Virgen del Carmen de Córdoba. Ya saben, estamos con las cámaras de Llanja Producciones y tu amiga Lucerito del Perú. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Tres unas! ¡Puede señor! ¡Juerra al auto! ¡Juárrense de la cruz al auto! ¡Que descanse! ¡Jesús! ¡Que sigo parte de la cruz! ¡Está pasando la fiesta de Católica! ¡Gracias! 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 ¡Llegamos! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 Pero no está la boca de él ¡Gracias! Y de esa manera ingresamos el día de hoy al distrito de Córdoba en compañía de la banda orquesta Santa Cecilia de Cata. ¿Cómo bailan los novenantes? ¿Cómo gozan los novenantes? El día de hoy la familia de la Cruz Rivera. ¡La policía de Córdoba vuelve a permitir que está pasando con la cabaleta! ¡Gracias! ¡Qué hermosa algarabía se vive en el distrito de Córdoba el día de hoy! ¡Los novenantes! La familia de la Cruz Rivera en compañía de la banda orquesta Santa Cecilia de Cata. ¡Vamos, vamos con esas hermosas melodías! ¡Ya es una, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Y de esta manera vamos haciendo el ingreso el día de hoy a la Plaza Mayor del Distrito de Córdoba con estas camaretas, con esta hermosa banda y sobre todo con el rico cachuchito cordobino al estilo Córdoba y también al estilo Yauyos el día de hoy con la familia de la Cruz Rivero en compañía de toda la familia, todo el pueblo cordobino ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los gobernantes acaban de darle un beso a la plaza mayor de Pernojo, Compañadas de la banda, el policía de Cuba. ¡Ya! 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 ¡Gracias! 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 Es verdad que yo dije algún día, tengo que llevar a estar mandando a mi pueblo. Y acá está. Pero ustedes, hasta las últimas consecuencias, hermanos cordobinos. Gracias. Quiero dar tres duras con la familia de la Cruz. ¡Rivera Guigín! ¡Gua! 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 Muy buenas tardes a 30 linda gente del Distrito de Córdoba. En primer lugar agradecer a nuestro divino señor por brindarnos un día más de vida en esta tierra. Luego pedirle mis disculpas por la tardanza a mi mayor vamos, por favor, a ustedes y a este público. Porque en realidad se merece un gran respeto. Fue por la distancia donde nosotros estuvimos allá por Huancayo. Tomamos una vía donde no era accesible. Tomamos por vía y arma y empezamos a salir muy rápido, pero fue muy difícil. Entonces la distancia nos atrasó mucho y esa es la vela de cruz a mi mayor doble y a este linda público de Córdoba. Estaremos nosotros para hacer disfrutables y hacer mozarlo. Todos los representantes lo pidan, lo que ustedes desean, para que ustedes puedan disfrutar la calidad de la Internacional Santa Silvia Cata. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bailamos. Así basamos. En el distrito de Córdoba. Con todas las garabillas. Con toda la gente cordobina. El día de hoy. Con la banda. Bata Arteta. Bata Arteta. La Internacional. Santa Cecilia de Catar. Y es así como bailamos. Nosotros gozamos en este hermoso pueblo. El distrito de Córdoba. Guaitará Huancabelica. El día de hoy Córdoba con sus 16 anexos. ¿Ah? Toda la linda gente hermosa bailando. Ahí está. Claro que sí. Me siguen las cámaras. Me siguen las cámaras. Seguimos con las cámaras de Yaja Producciones. Y tu amiga Lucerito del Perú. El día de hoy. Con esta hermosa banda. Y los últimos novenantes en el distrito de Córdoba. ¿Y cómo bailan los novenantes? ¿Cómo bailan? ¡Bravo! 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 Un saludo a toda esta linda gente de acá del distrito de Córdoba. Creo que nos ha recibido con mucho entusiasmo, mucho cariño. En este lindísimo pueblo. Nosotros por primera vez llegando a este terruño, ¿no? Pero con la previa disculpa por la tardanza, ¿no? Por la distancia que nosotros ayer tuvimos un contrato en Huancayo. Y hemos llegado tarde, ¿no? Porque la distancia está muy lejos. Y ese fue el caso. Pero estamos acá en este lindísimo pueblo distrito de Córdoba. Para hacer, disfrutar y gozar de nuestra linda gente. Hoy día. Solamente hoy día estamos... Tendremos hasta las 4 de la mañana, hasta las últimas consecuencias, ¿no? Entonces, la banda Santa Cecilia de Cátex se queda hasta las 4 de la mañana, el día de hoy, en el distrito de Córdoba, alegrándonos y deleitándonos con todos esos santiagos, cumbias, airas, polcas, bolos, como le gusta a toda la linda gente bandera, como es la hermosa gente de la provincia de Huaytara, y el día de hoy en el distrito de Córdoba. Somos Janja Producciones y tu amigo Luzarito del Perú. Y seguimos cubriendo esta hermosa novena aquí en el distrito de Córdoba. A la ciudad de Córdoba. Un saludo de Córdoba. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, ya nos encontramos aquí en la cocina del día de hoy, donde está saliendo el rico y delicioso caldito de res calientito y la rica y deliciosa Pachamanca. Pachamanca con los cocineros internacionales. Desde España, me dicen, los cocineros son españoles el día de hoy. Ahí está el chef. Claro que sí, ahí está el chef. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy sirviendo el rico, delicioso caldito calentito con su limón, con su ajícito. Ahí está la novenante, ahí está el día de hoy, ahí está el día de hoy, ahí está el día de hoy. Y hoy se reúne a la última novena. Y también, bueno, mañana en el gran alba de la gran fiesta patronal en honor a la patrona, a la patrona Virgen del Carmen de Córdoba. Bueno, vamos a ir a la parte de adelante a entrevistar a todos nuestros amigos cordobinos que el día de hoy se reúnen en este bonito, en esta bonita casa para servirse el potaje de la casa, claro que sí, como es el caldito de res y la rica y deliciosa Pachamanca. Ahí está nuestro camarógrafo grabando. Uy, 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 qué rico la Pachamanca, la carne. Uy, grande, o sea, por favor, para mí me separan la más grande, por favor. Estoy con mucha hambre. Ahí están las cocineras atentas, atentas, sirviendo a todo el público, a todos los visitantes cordobinos y de los diferentes lados de la hermosa provincia de Guaitará, Huancabelica. Y ya, bueno, estamos aquí ya todos los músicos de la banda orquesta Santa Cecilia de Catac. Están deleitándose el rico caldito de res. Y ya sale la Pachamanca, por favor, ya sale la Pachamanca. Así es que están cenando para deleitarnos con todos esos éxitos banderos toda la noche y toda la madrugada. Ahí está todo el hermoso, ahí está todo el hermoso público, toda nuestra hermosa gente de Córdoba. Ahí están todos los cordobinos. A ver, saludamos a la cámara de Yanja Producciones, todos los cordobinos. Ahí están los cordobinos. Ahí están los cordobinos, claro que sí. Una huelga de hambre. Para que una huelga de hambre, me dicen. Ahí sale el caldito de res, ahí sale la Pachamanca. Pero yo quiero sentir el calor de todos los cordobinos pidiéndole tres hurras para los novenantes. Tres hurras para los novenantes. ¡Jijip! 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 ¡Que viva la patrona Virgen del Carmen de Córdoba! ¡Jijip! Ahí está, claro que sí. Y ya estamos con las cámaras de Yanja Producciones y con tu amiga Lucerito del Perú. Siempre con el programa Nuestras Costumbres. Y seguimos recorriendo las rutas de nuestro hermoso Perú. ¡Suscríbete al canal!